¿Se acuerda de Manuel Guerrero, mexicano detenido en Catar debido a su orientación sexual y a que es portador de VIH? Pues el mexicano por fortuna abandonó este lunes de manera definitiva y en total libertad el país árabe. Voló a Londres después de pagar una multa tras la sentencia que le condenó por posesión de droga. Sí, ese fue el argumento en Catar. El comité Manuel Guerrero, creado para hacer campaña por su liberación, indicó en su cuenta oficial de ex que Manuel vuela libre y digno rumbo a Londres, donde pasará unos días para ser atendido médicamente por las torturas que el detenido y la familia aseguraron que sufrió en la cárcel. Y le agradezco mucho, nos tome la comunicación a Enrique Guerrero, hermano de Manuel, con quien platicamos en al menos un par de ocasiones durante estos últimos seis meses y quien seguramente hoy está contento de recibir esta noticia. Enrique, buena noche, gracias por tu tiempo. No, gracias por el espacio. ¿Se logró el cometido, Enrique? Se logró, se logró, fue gracias a la solidaridad de la comunidad LGBT, del pueblo de México, del pueblo de Reino Unido, de ustedes en los medios de comunicación, de todas las personas que pusieron su corazón sin tregua, su solidaridad. Vencimos, vencimos a esa dictadura catarí que torturó a Manuel, a un ciudadano mexicano, que lo torturó, que lo sometió a tratos crueles inhumanos, que lo detuvo arbitrariamente. Una dictadura catarí que, hay que decirlo, prohíbe la libertad de expresión, no solo prohíbe la homosexualidad, una dictadura catarí que no respeta los derechos humanos y que, bueno, hoy por suerte Manuel se encuentra lejos de las garras de estos torturadores, de estos criminales que están en el poder. ¿Cómo se encuentra de salud tu hermano Manuel, sabiendo lo que tú nos habías contado en otras entrevistas, que no le estaban suministrando al principio su medicamento? Sí, como saben, la privación del medicamento antirretroviral fue una estrategia, una técnica de tortura que utilizó la dictadura catarí para intentar que Manuel revelara el nombre de sus parejas sexuales, cosa que Manuel no hizo y que por eso continuó la privación del medicamento, hasta que la presión diplomática logró que le dieran el medicamento. Bueno, esto ha generado una afectación en su salud, justo por eso está siendo revisado en Londres, que es la idea para posteriormente si podemos avanzar, aunque su salud se deterioró en alguna medida, también la cuestión psicológica por la tortura, por todos los malos tratos crueles inhumanos y degradantes. Bueno, pues esperamos que alrededor de una semana pueda ya estar aquí en México. Vamos a dar una conferencia de prensa, les estaremos convocando, invitando también para, pues por un lado documentar, escuchar de su propia voz, pero también por otro lado para vernos en este camino donde ustedes también han jugado un papel muy importante en esta lucha y en este proceso de justicia. Sin duda. Han pensado en... Evidentemente es un precedente el de tu hermano Enrique, pero han pensado interponer alguna denuncia ante una corte internacional, una corte de derechos humanos, no sé en qué corte pudiera ser, pero han pensado sembrar un precedente, Enrique. Sí, claro. Pues yo como abogado, como defensor de derechos humanos, pues ya tenemos una acción urgente que emitió Naciones Unidas. Continuaremos los mecanismos del sistema de Naciones Unidas, el sistema que permite a través del Comité de Derechos Humanos documentar y en su momento pues condenar a la dictadura de Qatar, porque Qatar pues no tiene la última palabra. Si bien no tiene legitimidad para decir absolutamente nada, una dictadura donde no hay libertad de expresión, donde no hay debido proceso, donde no hay derecho a la defensa adecuada, pues qué legitimidad, qué autoridad tiene para hablar de un caso de condenar. Pero es importante, como dices, que este precedente llegue, si continúa en Naciones Unidas, vamos a dar seguimiento hasta las últimas consecuencias, sobre todo porque en efecto el caso de Manuel da voz a muchas personas de la comunidad LGBT que sufren hoy en Qatar y en Medio Oriente este tipo de situaciones. Enrique, si quieres, muy breve, cuéntanos cómo fueron los últimos días y la negociación con el gobierno de Qatar para finalmente a través de una sanción económica pudiera salir libre, Manuel. Bueno, fueron de mucha tensión, de mucha tensión, inclusive todavía con la amenaza siempre de volverlo a detener. Incluso Manuel sufrió otra detención parcial que duró unas horas. Pues siempre estaba esta amenaza de detenerlo, de volverlo a someter a la reclusión y sobre todo el problema de someterlo a la reclusión era la privación del medicamento que ya había sufrido. Entonces fue necesaria el acompañamiento, la presión diplomática, la cual se activó gracias a la solidaridad y a toda la presión mediática y popular. que pudimos conseguir, que pudimos aglutinar. Manuel, pues enhorabuena, felicidades por la buena noticia y esperemos que tu hermano Manuel esté pronto de vuelta en este su país, México. Un abrazo, Enrique, buena noche. Gracias, un abrazo. Gracias, es Enrique González, Enrique Guerrero, perdón, hermano de Manuel, quien fue liberado por fortuna de Qatar tras todo esto que le contamos.